Hola amigos de YouTube y les traigo un tutorial de cómo esconder tu porno o cosas que no quieres que nadie vea Ok, primero lo que vamos a hacer es dar clic derecho, nuevo, a carpeta Y le van a poner un signito en la letrita así que nadie pueda ver Ok, ahora vamos a darle clic derecho a la carpeta, propiedades, personalizar, cambiar icono Hay dos formas, yo elijo la... esta Estas son para que sean invisibles, ok Y aceptar, ven, ahí no se ve ¿Dónde está? joder, si se te perdió, pues la puedes buscar de aquí en la letrita que la habéis dejado Ok, esta es la parte número uno La otra sería aquí cambiar el nombre a Internet Explorer o como sea, llame un pendejo Ok, ahora vamos a personalizar, a cambiar icono Vamos acá aquí, casi al final Y ponemos esto Este iconito de aquí Vamos a aceptar, aceptar, listo Ahí tienen Después le dan doy el clic y ahí pueden poner sus ideas y fotos por no Ok, esto fue todo Suscríbanse Adiós